La Plaza del Trquedero y del 11 de noviembre, conocida como la Plaza del Trquedero, es un espacio público abierto ubicado en el 16 distrito de París, Francia. De ellas salen seis avenidas, Avenida del Presidente Wilson, Avenida Clever, Avenida Raimond Poincaré, Avenida de Alao, Avenida George Mandel y Avenida Paul Dummer. Linda al sureste con la esplanada del Palacio de Chalet, desde la que se divisa una famosa perspectiva de la Torre Eiffel, y al oeste con el cementerio de Passy. Bajo la plaza se encuentra la estación de Metro Trquedero, y en su centro se eleva una estatua ecuestre del Mariscal Fasch. Desde 1823 el lugar el alto de la colina de Chalet es conocido como Trquedero, debido a que los soldados franceses celebraron allí su victoria en la batalla de Trquedero que tuvo lugar en la isla homónima situada en Puerto Real, municipio de la Bahía de Cádiz, a la entrada de dicha ciudad. La plaza propiamente dicha fue creada en 1869 bajo el reinado de Napoleón III como plaza del rey de Roma, Blaise du Roy de Rome, en homenaje al hijo de Napoleón I. Fue rebautizada definitivamente plaza del Trquedero por los muertos de la Gran Batalla Española en 1877, cuando se levantó el hoy desaparecido Palacio del Trquedero, en vísperas de la Exposición Universal de París de 1878. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos. Esta audioguía la tienes gratis en el enlace que aparece en pantalla y en los comentarios. En unos días estará disponible también para descargar desde Google Play.